Shakira y Gerard Piqué aún son noticia, pues desde que se dio a conocer su ruptura, muchos medios internacionales se encuentran a la expectativa de lo que pasará luego de esta separación después de 12 años de relación y dos hijos. Mediante un corto comunicado de prensa, Shakira les puso fin a las diferentes especulaciones que circularon en las redes sociales y confirmó hace una semana que se está separando oficialmente de Gerard Piqué. Lamentamos confirmar que nos estamos separando, por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad, gracias por su comprensión, manifestó la cantante. Varios medios internacionales revelaron detalles después del anuncio de la cantante, incluso algunos periodistas afirmaron que el futbolista estaría saliendo con una joven de 22 años y también que tuvo un romance con la madre de uno de sus compañeros del Barcelona. Ahora, lo último de lo que se habla es que Shakira habría contratado los servicios de una agencia de investigadores privados para confirmar la supuesta infidelidad que habría motivado a la separación. La noticia la dio el programa El Gordo y la Flaca de Univision en Estados Unidos y asegura que la colombiana se cansó de los rumores sobre la agitada vida social de su pareja y quiso confirmarlo. Misión que se habría cumplido, pues le probaron que, en efecto, el futbolista era cliente frecuente de sitios de rumba en Barcelona y las imágenes de su relación con una joven de 22 años serían irrefutables. También las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fá contaron nuevos detalles de esta supuesta novia de Piqué. Y es que su nombre empieza con C, pero hasta el momento no han revelado su identidad ni más detalles sobre la relación que mantiene con ella. También revelaron que el pasado jueves 9 de junio se le vio a Piqué junto a esta chica en una actitud cariñosa cuando estaban al interior de un vehículo en horas de la madrugada. Aunque la fuente asegura que las pruebas nunca se harán públicas por ser propiedad de la colombiana, se conoció que la agencia sería la que filtró la crisis de la pareja y habría obligado al artista a emitir un comunicado, cuando no había todavía la aprobación de Piqué sobre los detalles de la separación. Eso tendría muy molesto al futbolista, quien no descarta medidas por daños a su imagen. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.